A ver, hola Richie. Deja de llegar a con Octavio Jesús, ¿qué te crees tú? Que son estrellas. Déjame la canción de Desesperamos. Déjame la mariconería. Dala Harry Entertainment. Dame un call. Avanza, brother. Octavio, 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 Octavio. Tú no pones atrás, te achica lo que quieres. Perreo, 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 perreo. Por delante, castigala, castigala, por delante. Puro, 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 puro por detrás. Castigala, castigala, por delante. Empieza las misiones y la chica lo que quieres es que le den de más. Que le den más. Pues toma. Que le den de más. Lo que te va a gustar. Empieza y el perreo y la chica lo que quieres es que le den de más. Lo que quieres. Que le den de más. Pues toma. Que le den de más. Duro por delante y duro por detrás. Ella quiere más y más y más. Castigala con más y más y más. No hay ninguna de más. No hay ninguna de más. Quiero ver más. Quiero que se pongan todas a bailar. Envuélvela, castigala, excítala, por la bailar. Envuélvela, castigala, excítala, por la bailar. Duro por delante y duro por detrás. Duro por delante y duro por detrás. Duro por delante y duro por detrás. No hay ninguna de más difícil. Pido lo difícil para ponernos más tú. Yo lo canto trippies que no vaya en tu bikini. Pero siento que un charquero. Creo que ahora esto es algo en serio. Es parte del perreo. No es nada nuevo. Creo que se te cumplió. Empieza las misiones y la chica lo que quieres es que le den de más. Que le den de más. Pues toma. Que le den de más. Que se va a gustar. Empieza en el perreo y la chica lo que quieres. Que le den de más. Que le den de más. Pues toma. Que le den de más. Que se va a gustar. Duro por delante y duro por detrás.